Antes de comenzar, quiero decirles que dejen su comentario de otra anécdota que ustedes quieran que les cuente en los comentarios, ya saben, el que tenga más likes es el que voy a contar. Y pues vamos a empezar con el video, esta vez no es nada que les dé un poco de incomodidad como en la otra anécdota que tuvo muchas reproducciones, eso sí, malditos curiosos. Pero bueno, vamos con la anécdota. Bueno, 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 ustedes quieren saber mi primera pelea, mi primera hermosa pelea, bueno, que no estuvo tan chida, la verdad, estaba, fue muy triste, fue muy triste. Pero bueno, primero tenemos que regresar al pasado, tenemos que regresar a cuando yo estaba en primaria, cuando tenía nueve años, ocho años, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero en ese momento yo estaba en cuarto de primaria y pues yo era un niño así gordito, todo feliz y hermoso y precioso. Pero pues lamentablemente había otro niño que era muy molesto, la verdad, siempre estaba chingando y chingando y chingando. No solamente a mí, sino casi a todos, que eso era muy castroso, la verdad. Hasta que pues empezamos a crecer, él vivía por donde yo vivo, actualmente vive por donde yo vivo. Y pues como que yo no quería ser su maldito cordero porque a todos los tenía así como de que, dame eso, te voy a partir tu madre. Y pues todos como que, ah, está bien, ten, ten, ten. Y pues yo no, simplemente yo decía, no güey, ¿por qué o qué? Y pues ese güey como que se las trajo contra mí, pues el tiempo pasaba y ese güey a cada rato estaba pegándome. Pero eran tipos así como que te daban zapes, te pegaban así en el brazo. Y pues yo sinceramente no quería pelear, ¿por qué? Porque nunca había peleado en mi vida, sentía súper horrible, era feo, era feo. Y pues ese güey era malilla, la verdad, era de esos que se juntaban con los cholos y toda esa madre. Y pues estaba feo a la vez porque cuando él llegaba, pues simplemente mi maldito Díaz se quedaba en las ruinas. Y pues era feo porque me empezaba a dar zapes, a pegar en el brazo, a decir de cosas. Y yo simplemente me quedaba callado porque no quería hacer nada, porque simplemente no sabía pelear. Hasta que un día fue cuando yo tenía 11 años, creo, que fue cuando ese güey, no sé por qué rayos, se le botó la maldita lo que era. Y cagar una vara y que me la revienta en las piernas y pues créanme que yo sentí súper horrible. Y pues como estaba chiquito y solamente empecé a llorar y ya no sabía qué hacer. Entonces pues no hice nada en ese momento, dejé que me pegara, dejé que me pegara machín, eh, la neta. Me decí mardía de amadres las piernas de la maldita vara que me pegó. Entonces pues yo le dije a mi hermano y mi hermano me dijo que me defendiera, que pues simplemente no me dejara. Porque si no ese güey iba a seguir, a seguir, a seguir. Y pues lo que yo tampoco quería era decirle a mis papás porque si no se iban a enojar conmigo o con ese güey. Y yo no quería más problemas, típico, ¿no? Típico cuando te hacen bullying. Y sí, amigos, si saben, esto es bullying. Y pues llegó todo hasta cuando tenía 14 años, creo, porque estábamos en catequesis, estaba haciendo mi confirmación. Entonces ese güey estaba ahí, estaba en mi grupo. Y pues todavía seguía, todavía seguía chingando, chingando, pero chingando a otros dos güeyes también más. Hasta que un día realmente estaba sentado al lado mío, estábamos platicando, todos mis amigos. Y ese güey llegó, que se sienta al lado mío y me dijo, oye güey, préstame 5 pesos. Y pues yo le dije, pues no tengo güey, préstame o te basculeo. Y yo de, pues no tengo, ¿qué verga quieres que haga? Y pues ese güey que me empieza a pegar y me puso, pues qué, muy verguitas. Y entonces ahí créanme que ya dije, no, ya la verga, ya, que me paro. Y no le dije nada, no le dije nada, que me paro. Y había unas como bancas, así como de esas, como que están en la iglesia. Había una de esas bancas, entonces nomás me paré que lo empujo, güey. Que lo empujo tremendo, madrasísimo, se fue a botar por esas bancas. Y pues ese güey estaba delgado, era güero y yo era gordito. Y pues salió prácticamente volando casi. Y en ese momento cuando todos empezaron a hacer, uuuh, la típica, no, de hijos de su puta madre, nomás para pelea. O sea, en ese momento créanme que yo sentí que algo me dijo, güey, la cagaste, güey, te va a matar, güey, te va a partir tu madre ese cabrón. Y pues en ese momento ya dije, no, güey, hay que reaccionar y ponerse vergas. Entonces ese vato se paró y que me dice, si muy verguitas o qué, y que me lanza un vergaso pero como un tipo gancho. Y pues como yo tengo unos reflejos bien vergas, nada más me pasó, me rozó esa madre. Entonces yo que se lo regreso y ahí sí le di. Y pues fueron como más empujones a la vez, pero sí fueron varios golpes hasta que nos separaron. Y pues a mí me iban a echar la culpa ya que yo lo empecé. Pero pues todos dijeron que este güey era el que estaba chingando desde cuándo y que pues era su culpa. Entonces a ese güey se lo llevaron, se lo llevaron hasta hacia otro grupo porque pues no le hicieron nada prácticamente. Hasta que cuando ya acabó el catequismo, no, la catequesis, pues ya todos salíamos y todo el pex, ¿no? Pues todos íbamos en bolita hasta cuando ese güey llega con una maldita roca, güey. Una maldita roca, güey. Me dice, ahora sí, hijo de tu puta madre, qué pedo, dice. Y yo de, a la virga, güey, no mames, créanme que en ese momento me dio prácticamente un chingo de miedo. Pero pues ya ni modos, no hay que acobardarse nunca en esos momentos. Y pues, qué pedo, le dije, pues suelta esa maldita piedra y nos damos en la madre bien. Así se lo dije, pero se lo dije firme, así bien chingón. Y pues ese güey que se me bota y yo que me le boto. Y pues ese güey lo que quería era tirarme, pero pues nada, estaba gordito, güey. Estaba gordito ese güey, le agarré y le metí esos vergasos chingón, güey. Pero pues sí me reventó chido, me reventó también chido. Y pues hasta el final, pues sí le di... Al chile sí nos dimos los dos. Él sí me dio en la madre también y pues ya le di en la madre también. Pero pues creo que yo le di más porque la verdad ese güey ya me dijo, no güey, ya sabes qué, ahí muere. Y pues yo le dije, pues está bien, güey. Y estuvo súper cagado, güey, porque cuando acabó todo eso, que me extiende la mano y me dice, amigos. Y yo pues ya nada más para que no esté chingando la madre, le dije, simón, amigos. Y ya, ¿no? Y pues ya pasó ese momento, pasó ese momento hasta cuando ya pasaron varios años. Ya pasaron cuando yo tenía que 16 años. Que un día fui a jugar con un amigo a las computadoras. Y pues ese güey estaba ahí. Y pues se quería pasar otra vez como de lanza. Pero pues es como yo ya había cambiado bastante también. Pues yo que ahora sí, cuando me dijo, te voy a dar tu zape. Que me pare y le digo, ¿qué pedo, pues? Y se quedó callado, güey. Y ya no me dijo nada. Y pues ya desde ese momento solamente cuando lo veo me dicen, ¿qué onda, güey? ¿qué onda? Y ya se va. Pero pues es cholo, es cholo. Ahorita es cholo ese güey. Y ahorita está con su pandilla y todo el pex. Ahí luego los ves que van caminando. Y pues todo el pex. Pero pues ahora ya no me hacen nada, ya. Está tranquilo todo. Tampoco sus demás amigos. Ya que pues mi padre tiene respeto hacia ellos. Bueno, ellos tienen respeto hacia mi padre. Ya que pues ellos... Bueno, él antes se juntaba con muchos de ellos. Y pues le ponían su madre a todos los que se le brincaban. Por eso como que dicen, ah, es el hijo de este güey. No, mejor no. Y pues ya se van. Pero pues nada más esa sería mi historia, la verdad. Un poco súper rapidísima. La verdad no fue tan excelente mi primera pelea. Pero, o sea, sí se siente feo cuando vas a pelear por primera vez. No sé si han sentido eso. Quiero que me cuenten sus experiencias también. Porque, o sea, se siente feo cuando ya mero te meten el vergazo y te duele. Y todos te están viendo. Al primero sientes así como miedo. Pero ya como que ese miedo se transforma como en energía. Y pues como que ya no te da miedo. Y te empiezas a agarrar chingos a madrazos también. Creo que mi segunda pelea fue en la escuela. Fue con un amigo, la verdad. Ahora sí que yo era el que la hacía bullying. Bueno, pues no bullying, la verdad. Pero pues sí le daba sus madrazos de vez en cuando. Porque se pasaba de lanza. Pero pues una vez sí me pasé de culero. Porque le metí un manotazo en la espalda bien cabrón. Que ese güey hasta gritó. Pero cuando gritó que me lanzó un vergazo. Pero un pinche volado así. Pero yo como tengo unos reflejos de gato. No sé de dónde madres lo saqué. Que lo esquivo. Pero sí me dio un poquito. Que sí me dolió. Pero pues ahí nos empezamos a agarrar en la escuela. Y de ahí pues ya nos llevaron a la dirección. Y eso es otro cuento que les voy a contar. Que casi cuando me expulsan de la maldita secundaria. Por esas jaladas güey. Y así, y así bros. Nada más sería eso. Quiero que me cuentes sus experiencias. Qué es lo que les han pasado. Si se han peleado alguna vez. Si han tenido alguna pelea. O se han abierto. Eso sí bros. Si ustedes sufren de bullying. La verdad. O sea. Si tienen uno de ya pararlo. Pues párenlo. O sea. Ustedes pueden. La verdad. Mientras no sean las víctimas. Mientras ese güey vea que. Pues que sí te pones al tiro. Mientras ese güey te parta tu madre. Pero por lo menos no te dejes. Créanme que con eso basta. Porque si no. Ese güey va a estar chingue. Y chingue. Y chingue. Y chingue. Así como me pasó a mí. Yo estuve bastantes años así. Hasta que ya le dije un estate quieto. La verdad. Pero pues así bros. Si sabes. Si ustedes sufren de bullying. Pues prácticamente. Defiéndanse. Defiéndanse. O sea. Sí. Primero. Díganle a alguien mayor. Y si ya. O sea. De plano. Ya no entienden. Ya. Pártanle su madre. Porque yo así una vez. Le dije a uno de la. Que ahorita estudio. Que estaba chingue. 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 Y yo que me paro. Y que le digo al profe. Profe. Ese güey me está molestando. Y pues no hizo nada el profe. Simplemente. Como que lo regañó. Y ese güey estaba chingue también. Y otra vez me paré. Y hasta la tercera. Fue que le dije. Profe ese güey. Le voy a partir su madre. Ya le avisé varias veces. Su pedo. Pero nada más. Nos vemos hasta la otra. Soy Mantequilla. Ya saben. Más anécdotas en los comentarios. Bye.